La última vez que sucedió esto, en el corto plazo subimos un 70%, en el corto medio plazo un 170%. Vamos a verlo, porque hay dos cositas muy majas. Y hoy iniciamos ese periodo de altcoins para el ciclo. Vamos a conocerlas y vamos a ver qué posibilidades pueda tener y qué proyecciones pueda tener cada una. Hoy vamos a ver Ethereum y BNB. Bueno, buen día para el mercado. Muy buen día, ha sido la verdad que fantástico. Creo que mañana tenemos un sábado, sábado y día de altcoins muy, muy interesante. Así que no me enrollo más, comenzamos. Bueno, pues ya estamos a parar aquí. Y como es de rigor, pues vamos a seguir o vamos a comenzar ese ciclo de altcoins. Por la tarde veremos cada día un altcoin un poquito más en profundidad. Y como Ethereum y BNB las tenemos de la mano y sabemos un poquito cómo van cada una, vamos a hacerles un pequeño análisis de proyecciones que puedan tener cada una de ellas. Ya iremos a partir de mañana, pues ya seguiremos por Solana, etcétera, etcétera. Y seguiremos viendo uno a una, haciéndole un análisis un poquito más exhaustivo, esa medición de FIBO y esas posibles proyecciones que puedan tener en el medio plazo. Y bueno, pues de aquí a final de ciclo, ¿qué podríamos esperar de ellas en base a lo que pueda subir también Bitcoin? Bien, vamos a esto y ¿dónde lo tengo? ¿dónde lo tengo? ¿dónde lo tengo? Creo que tenía por aquí Ripple, Ripple que despierta. Dice que los tokens de larga duración están cambiando de mano, es decir, los tokens que se compraron hace ya bastante tiempo, pues oye, empiezan a cambiar de mano y empiezan a irse a holders de largo plazo. O sea que está bastante bien en ese aspecto, pero bueno, de momento tiene que esperar un poquito, a ver, un arranque, un arranque. Yo creo que, en mi humilde opinión, mientras no pase los 70 centavos de dólar, lo tiene un poquito complicado, ¿vale? Tiene un poquito complicado. A partir de ahí, pues estará bien, pero de momento hasta ahí tiene un techo bastante interesante, bastante importante y de momento que no es capaz de superar. Vale, bueno, veremos a ver cómo ha terminado la semana los señores del ETF. No tenemos todavía los datos del 17 de mayo, falta que cierren los mercados. Así que vamos a por Bitcoin. Bitcoin, en primer lugar, bueno, de momento hemos estado pasando un poquito los 67. Hemos ahora tenido un pequeño retroceso, 66.215 y volvemos a la carga, volvemos al ataque. Así que, bueno, esto es un no parar, esto es un continuar, suma y sigue, suma y sigue. Tiene ganas, tiene fuerza y el mercado, pues después de que, bueno, vimos los datos de inflación, que no fue, han sido maravillosos. Bueno, pues están teniendo un impulso bastante interesante sobre el precio de muchas cosas, incluido el propio Bitcoin. En cuatro horas hemos visto que la resistencia que teníamos, la hemos pasado, nos hemos apoyado en ella y hemos ido a la siguiente, que es este máximo que teníamos aquí, a por el TP1. Lo hemos tocado y, bueno, de momento se está resistiendo un poquitito. Lo normal es que lo pase, consolide en él, baje otra vez a esta zona y luego ya continúe su camino, ya que, igual, digo, ¿no? Como siempre, mi opinión, creo que esta ruptura, esta línea de tendencia es para ir a por los máximos nuevamente, antes, antes de lo que podría ser. Bueno, hay gente que dice que una ruptura ya potente para luego ya descansar en el verano. No lo sé, no lo sé, yo no lo tengo tan claro. Yo sé, si sabéis que soy más de partido a partido, que el camino hay que andarlo y hay que disfrutarlo, porque, chicos, de verdad, esto es para disfrutarlo. No es para estar viendo las graficas cada 2x3, ni de coña. Bien, entonces, de momento, en cuanto a Bitcoin, soporte, pues está bastante claro. Yo creo que la zona de los 65, 65, 250, más o menos, es una zona de soporte. Pero vamos a tomar como redondeado 65. Resistencia actual, la que tenemos ahora mismo, que es la zona de 67, 250. En un momento que se rompa con claridad, no vale romperla por otros dólares, eso no vale para nada, pues podremos empezar a pensar en otras escadas superiores. Por otra parte, esto que se está produciendo ahora no se producía desde hacía tiempo. Ahora vamos a ver cuánto. Y es una señal inequívoca o bastante fiable de dónde podemos ir. Fijaros en 4 horas, en la gráfica de 4 horas. ¿Qué está a punto de pasar? Un Golden Cross. Tenemos la media de 50, que va a empezar a cruzar la media de 200. ¿Qué pasó la última vez que esto se cruzó? A ver, aquí hay un cruce, pero no es válido porque es en tendencia ya descendente. Fijaros. ¿Qué pasó desde aquí a este punto que hicimos? 71%. Más o menos un 70% en el muy corto plazo de tiempo. El último cruce se produjo aquí, en torno al 6 de febrero. Estuvimos subiendo un mes y algo continuamente, hasta mediados de marzo. Bueno, ostras, y fue un 70%. Ahora, de producirse eso, y empezar a subir de esa manera en 4 horas, ¿vale? En 4 horas hablamos. Ojo, ¿eh? Ojo porque viene un impulso importante. Hombre, un 70% no sé. Pero, de producirse, que se va a producir en breve, por esta zona, posiblemente este fin de semana, o el lunes, o veremos a ver. Y sube esto un 70%, yo no quiero pensarlo, pero fijaros dónde vamos, ¿eh? 115.000 pavetes. Bueno, si sube un 30%, bueno, un 35 a la mitad, a 92.000, y si sube un cuarto, vamos a ir aquí a un 16%, un 15, 17, más o menos, esto de un cuarto, nos iríamos a la zona de 80.000. ¿Vale? Ese es el arranque que podría tener. Ahora bien, ahora bien, dices, bueno, es que, si tú te vas a 12 horas, ¿qué ha pasado? ¿O qué está a punto de pasar? Una cosita muy maja. A ver, fijaros bien, tenemos la EMA 20, que ha tocado y ha rebotado la alza. La 50, que va a cruzarse, pero no va a cruzarse, bueno, va a hacer un falso cruce y va a irse a la alza. Si lo vemos en otras gráficas, vemos que casi casi ya están tocando incluso, ¿vale? Pero este cruce de la EMA 20, más la 50, que empieza a darse la vuelta y va a ir arriba ya. ¿Qué significaría eso en el largo plazo? Mirad, la última vez que hizo eso, ese acercamiento con una vuelta, estuvimos por esta zona, ¿vale? Más o menos. Aquí tuvimos esa subida, que es el equivalente a la que hemos visto antes, solo que voy desde un poquito más arriba, tomada desde aquí, voy desde aquí. Pero, pero, el cruce serio de verdad se produjo aquí. Y aquí nos fuimos a un 163%. Ojo, ¿eh? Cuidado porque al final es una zona de suelo probable. Vamos a perderla, es decir, la siguiente posibilidad, ¿cuál es? En este esquema que estamos viendo. Que la medida de 50, al final, este precio no pueda, caiga, pierda esta línea de tendencia, pierda esta otra línea de tendencia, o sea, no pierda todo, vaya abajo y haya un cruce negativo. Y generemos, digamos, en torno a los 52, una zona de suelo y luego ya vaya para arriba. Eso sería ya brutal. Eso ya sería tremendo. Pero yo eso no lo veo. Yo veo más que la fuerza que tiene es positiva y que piensa siempre positivo. Además, si vemos el esquema de ondas, vemos cómo, ¿qué hace Bitcoin? Sube, horizontaliza, tendencia, sube, horizontaliza, tendencia, sube, horizontaliza, tendencia. En todo caso, podríamos hacer lo que decíamos, una zona de este tipo, verano, pasarlo ahí y luego ya ir a la alza. Tiene muy buena pinta, muy, muy buena pinta, pero me voy de momento, ¿vale? De momento y ya sabéis, ¿no? Partido a partido, como siempre, me voy al de 4 horas, a mí es el que me gusta. Este es el esquema que creo que es más potente en el corto plazo, que es el que estamos jugando. Afectará a diario, por supuesto que sí, imaginaos un subir un 70%. O sea, es una auténtica barbaridad. Volvemos a medirlo ahora, pero fijaros cómo aquí, cuando cruzó la media de 200 en esta zona y llegamos hasta un 71%, un 70% redondado a los 73%, llegamos al máximo histórico. Ahora se va a producir un cruce muy similar, muy, muy similar. Vemos que están todas las medias muy enredadas en 4 horas, como están aquí, ¿vale? En cuanto se produzcan esos cruces que le quedan nada, tiene pinta de hacer eso. Tiene pinta, ¿vale? No quiere decir que lo voy a hacer. En toda esta zona, también parecía que en un momento dado podía, pero en esta zona no estaban por debajo la media de 50 ni la de más 20, estaban por encima de la de 200. Han estado ya por debajo, haciendo su descenso, y aquí tenemos ese hombro, cabeza y hombro en cuanto a precio. Vamos a verlo, ¿veis? Tenemos aquí un hombro, tenemos una cabeza y tenemos un hombro. Invertidos, los cuales nos mandarían directamente a máximos históricos, ¿vale? Ese es el objetivo de esa estructura, si es que se cumple. Sumado a ese Golden Cross, que tenemos en 4 horas, que se va a producir en breve, tendrá que madurarse durante el fin de semana y luego la media de 100 que cruce la de los 100 ya es una reconfirmación, entonces yo creo que todavía va a parar a un pelín. Parará, papá, parará, pachín. Fijaros en una cosa muy, muy, muy importante. Mirad cómo estaba esta zona, ¿vale? Y es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Esta zona estuvo horizontalizando un poquito, hasta que el cruce fue ahí un cruce un poco lateral y ya subió. Fijaros en el RSI que estaba apoyándose en la zona de 50, sube un poquito, baja un poquito, y luego ya rompió. A pesar de estar luego bajando el RSI otra vez, lateralizó, otro pepinazo arriba, el RSI un poquito con bastante volatilidad hasta que lleva arriba, y luego ya se vino a reposar otra zona de 50 y estuvo tonteando. Aquí esto todo acumulando arriba, bajo arriba, bajo arriba, bajo muy buenas operaciones de trading, en 4 horas. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues posiblemente que el RSI caiga un poquito, que descanse un poco, aquí lateralizar, tontear un poquito y luego ya irnos a la alza, que se produzca un cruce un poquito plano y luego ya poder irnos a la parte superior. Y vuelvo a medir, es decir, si desde donde estamos, vamos a quitar los dibujos, subimos un 70%, como pasó en esa ocasión, estamos hablando de que vamos a los 115.000 pavos. ¿Vale? 115.000. Ojo, habíamos visto que si subimos un cuarto, nos iríamos a la zona de 80.000. Entonces, bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta y que esto es tremendo. Bien, dicho esto, vamos directamente de una forma rápida, el total market, muy bien, después de apoyarse, vuelve a subir, así que bastante bien. La dominancia de Bitcoin sigue subiendo, esto para mí sigue siendo súper positivo también. Por otra parte, tenemos el dólar index, que ha venido a apoyarse ayer en la zona de tendencia y que sube, que no sube y bueno, pues esa flojera que tiene nos ha venido bastante, bastante bien al resto del mercado. Por otra parte, muchas veces lo que decimos, ¿no? La economía se puede ir al carajo, pero a mí lo que me interesa es la mía. Entonces, pues eso. Vamos a ver directamente BNB y Ethereum. Vamos a ver las proyecciones que puedan tener, aparte de que, bueno, pues tenemos un, no es un mal día de Alcoin, se ha sido bastante bueno. Eso han hecho cosas muy majas. BNB, en principio, vemos que está haciendo una banderita, una banderita alcista. Esto es una banderita de toros, tal cual. Llego, hago mi triángulo, voy comprimiendo el precio hasta que lo rompo. Fijaros cómo está por encima de la zona de 50. Toque, 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 aguantando el precio y sin embargo va subiendo ahí. En teoría, esto es un pelín, bueno, podría ser incluso bajista, pero no, pero en realidad es muy alcista. Esto va cumpliendo ese precio. Nos hace falta una ruptura por volumen que haga, ¡pam! Y en cualquier momento se puede producir. Bien, proyecciones de BNB. Vamos a irnos aquí a semanal porque si no es bastante difícil. Los TP1 globales que tenía yo antiguos, pues bueno, ya no son, evidentemente no son válidos, son del ciclo pasado. No llego, no llego. Se me quedó ahí un poquito, un poquito corto. De los 720, se me faltó ahí, pues eso. Pues casi 180 pavos. En fin, retroceso. Tenemos aquí un retroceso, el máster de los retrocesos y tenemos una zona de máximos históricos. Ahí. Es en este punto. En este confirma, pero bueno, 273% y no está nada mal, una caída importantísima, pero no ha sido tan potente. Al final, el subir y recuperar eso, ya fijaros dónde está. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos a nuestro querido Fibo, le metemos una subida hasta ahí, toque aquí y toque aquí, toque en la parte inferior y ¿qué nos está marcando? De momento nos está diciendo que ahí, entre esa zona y esa zona, aunque lo esté dibujando aquí, lo estoy proyectando desde este TP que me marca, me dice que de 904 a 1000 y eso, y eso es lo que yo llamo el TP1 global. ¿Llegará? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es hacer menos de un 100%. Ahora bien, el TP2 global, vamos a marcárselo, estaría comprendido aquí. 1, 2, ahí va, lo dejo aquí, cachín 10 y lo abrimos. Ahí está. Ahí. Vamos a marcarlo aquí como TP2. No tengo TP2 global puesto en la plantilla, pero bueno, lo marco como TP2 porque creo que sí que puede ser una posibilidad bastante interesante. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto subiría en lo que es el ciclo? ¿Vale? La recuperación del ciclo estaríamos hablando de un, al TP1 global, de un 349% hasta un 400%, cosa bastante, bastante plausible. Y, por otra parte, tenemos un 643%. Ahora bien, desde donde estamos ahora mismo hasta ese TP1, estaríamos midiendo a la zona media un 64%, me parece bastante poco, y un 150% del TP2. Por este motivo, dibuja el TP2. Yo creo que el objetivo de, de BNB en este ciclo puede estar entre los 1.200 y los 1.500 dólares. Más o menos. ¿Vale? Entonces, ahí lo tenéis. O sea, esto es lo que, lo que hay. Esto es lo que hay. Ahora, fijaros cómo subida, toda una zona enorme y con toda esta, esta consolidación, esto realmente, fijaros que, esto viene el bicho aquí, justo en esta zona, y de una zona aquí va al alza, a lo mejor podría haber consolidado un poquito, y luego el subidón. ¿Vale? Pero bueno, una zona de subida, consolidación, subida, consolidación, subida, la consolidación igual de mínimos, fijaros que los mínimos del ciclo no han llegado a estos máximos que hubo aquí. ¿Vale? Esto es súper importante. O sea, fijaros el gap que hay entre este máximo y este mínimo es tremendo. Estamos hablando de los 39 hasta 172 dólares. Más o menos 185 dólares. O sea, fue tremendo. Así que, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero veremos a ver el valor de BNB. Recordar que BNB, todos los proyectos, bueno, un poquito, lo que han sido las ICOs de EZR1 en su día, pasaron a BNB, pues a la BSC, una red muy rápida, una red que es muy barata, y que lo están haciendo muy muy bien en ese aspecto. Entonces tampoco podemos decirle mucho rollo. Fijaros en Semanal la payase de banderita que se está haciendo. Es tremenda. En el momento que esto rompa la alza, yo no sé dónde va a ir, pero no sé, tiene que ir a por los máximos históricos y a por el TP1 marcado de entonces, fíjate que me va a llegar, me llegará en este ciclo de una forma bastante rápida, bastante, bastante rápida. Esto en cuanto a BNB. Bien, vamos a ver qué pasa con Ethereum. ¿Vale? Ethereum, querido por muchos, odiado por otros, al final, bueno, está ahí, sigue ahí, sigue vivo. Hay gente que lo odia, ya tenemos medido el TP1 global, ya lo medimos en su día, pero es que la realidad es que Ethereum sigue totalmente vivo, sigue actualizándose, sigue haciendo cosas, muchas, yo creo que va a ser la red de las entidades gubernamentales, que sobre ellas están generando muchas cosas y Solana, pues evidentemente la red sobre la que van a correr empresas, más empresas, eso es la pinta que tiene. Entonces, bueno, este TP1 global lo marcamos cuando tiramos este Fibonacci desde aquí, ¿vale? Ahí lo tenéis, desde este mínimo, este suelito que hizo aquí, al máximo, ahí tenemos el TP1 global que está en la zona de, comprendida, entre los 6.527 y los 7.295, lo veo totalmente plausible, e inclusive vamos a marcarle igual que en el caso anterior, vamos a ampliarlo porque le marcamos el TP ahí, vamos a marcar también el 2, vamos a traernoslo para acá, vamos a marcar el 2 porque, bueno, pues evidentemente es el, tal y como está dando el ciclo, no es ninguna, ninguna locura. Entonces, esto lo marcamos, le marcamos como TP2 y nos dice que está en la zona comprendida entre los 10.500 y los 11.200. Pienso lo mismo, creo que cualquier zona entre los 8 y los 10.000 es la zona para este ciclo de Ethereum, eso es lo que yo considero y lo que yo creo. ¿Llegará a esa manera? Pues no lo sé, no lo sé, evidentemente no tenemos una varita mágica, pero tiene toda la pinta, tiene toda la pinta y de la misma forma podemos ver como técnicamente toda esta zona en la que se acumuló aquí en la zona del suelo de mercado vino a apoyarse y a probar la resistencia que fue el pico que se hizo en enero del 18. Y todo este apoyo vino a probar eso. Lo probó, fue arriba en el momento que rompa el máximo histórico que todavía no lo ha hecho, cosa que Bitcoin sí ha hecho, cosa que algunas alcoin sí han hecho, pero bueno, Ethereum todavía no. Aún así, su proyección está siendo pues desde el mínimo que hizo ha llegado a estar en un 364%, ¿vale? Muy cerca de máximos, muy, muy cerca. Ojo, eh, cuidado porque, porque, ostras, que los 4.000 ya los ha tocado. Hemos tenido oportunidades de comprar en este ciclo de 1.200. O sea, es que, redondean, hemos quitado más abajo, ¿no? Pero, ostras, creo que es muy, muy, muy potente, muy bueno y no me cabe la menor duda que al TP1 va a llegar, o sea, esa zona de 6, entre 6 y 6.500, 7.295 va a llegar, lo que no sé es hasta qué, en qué punto, luego, bueno, aterrizará, ¿vale? Bien, dicho esto, dicho esto, vamos a ver que las altcoins este fin de semana pueden tener un fin de semana muy movidito ya que se ha movido bastante el mercado, Bitcoin ha querido hacer ese arranque, pues tenemos algunas, fíjados, Neblia se está hundiendo, evidentemente, bueno, ha intentado meter un pepinazo, espero, espero, vamos a ponernos en diario, aquí, porque los que tenéis por ahí algo lo vendierais antes de ayer y bueno, pues el día de hoy no traga y esto no es nada bueno, Cephyrus, Hydra, Shirts y People, 5%, Ton, está ahí retrocediendo un 3,5% y ya poca chicha, tampoco hay nada en otro mundo, ni siquiera hay alguna que tengamos en cartera, vamos a la parte positiva, en la cual tenemos los cortos de Bitcoin que si suben un poquito, es lógico, después de haber apoyado en la parte inferior del canal que tiene descendente y haber hecho un nuevo mínimo histórico, ahí está, bueno, pues lo lógico es que suba un poquito la versión bajista porque si no vamos, viene a probar toda esta zona, es decir, desde aquí, más o menos, toda esta zona que tenemos aquí de apoyos, pues ahora mismo es una zona de resistencia para él debe pasarla, tampoco es algo preocupante ni es algo que valga para demasiado. Tenemos ZRX con un 16%, buen arranque, DB con un 10%, bueno, pues ahí haciendo un suelo, un suelito, Noia, Ondo, 10%, también muy bien pasando, o intentando pasar, cerrar por encima de esos máximos, Ordi también un 9,80%, pues igual, ha sufrido un poquito, pues ahora le toca recuperar, Loom, OP también lo tenemos por ahí, tía un 7,80, STX un 7,71, también bastante bien, después de probar este pivote, pues intenta ir a la alza, como es lógico, Arbitro un 6,46, Root, Río, un 6,11, recupera de la zona de soporte, bastante guay, un fake out para ese vuelo otra vez para arriba, ¿qué tenemos por aquí? Rose un 6,22, hacía tiempo que no veía Rose, pero veía un soporte natural, normal y corriente, intentando rebotar, intentando salir a la alza y romper esa tendencia, Nakamoto Games, tres cuartas de lo mismo, a ver si pasa la línea roja y sigue a la alza, RMR, tachán, bueno, pues poca chicha, está sufriendo bastante, sufriendo bastante, Algorand, 5,80, a ver, este es uno de los caballos viejos ganadores con cierta potencia, el próximo objetivo es volver a la zona de 0,28 y desde donde estamos hasta el 0,28, ese trade es un 48%, ojo señores, vale, tenerlo muy en cuenta, porque es que muchas veces no vemos estas cosas y esto creo que es una entrada muy interesante, una partecilla y le metes 500 pavetes y fíjate, le sacas otros 250, Bell Avax, también un 5,69, que está llegando, pues eso, a ver si pelea contra esta resistencia que tiene, Velas un 5%, interesante, interesante, está poniendo Velas, ICP más interesante aún, si cabe, toda esta zona roja no la ha perdido en ningún momento, lo ha hecho muy muy bien, así que, perfecto, perfecto, porque está, como dice mi nieta, está lateral subidista, en el momento que pase este máximo, está, jodo, jodo, además tener en cuenta que mirar de donde viene, me decía que no podíamos ir a un sitio, pero el siguiente objetivo que lo tenemos ahí en la zona de 28, 29, más o menos, fijaros que, ostras, estamos hablando de un 124%, es una pasta, es una pasta, seguramente será en 23, yo creo que tiene que venir aquí, intentar tontear con el máximo, a volver a apoyarse y luego ya subir, o sea que tenemos un trade para entrar a tontear ese máximo, en el retroceso volver a entrar y salirse ahí, o sea que es que, más técnicamente lo hace bastante bien, Coti, un 5,44, también, vale, entonces, bueno, bien, bien, todo esto, todo este descenso, a ver el siguiente pepinazo que meta, pero tenemos un 100%, a estos máximos, a cero, Solana, Solana, a estos futuros, aquí, fijaros, decíamos que el objetivo inicial, teníamos que venir a probar, vamos a ver, aquí, la zona de, estas zonas de apoyo, que hay aquí, y justo, vale, 170, ahí ya la hemos tocado hoy, sigue con fuerza, vamos a ver qué pasa el fin de semana, y, que pase la zona de 170, en favor de la zona de 180, 183, sería bastante potente, está muy potente, Solana está, está full, pero, también hay que tener en cuenta, que después de tocar 170, 180, puede venir otra vez, a buscar los 160, vale, eso no lo perdamos, no lo perdamos de vista, porque puede pasar, y es algo que es comprensible, y normal, INJ también un 482, bueno, pues recuperando fuerzas, después de todo ese pedazo de subidón, que se ha metido en el ciclo, es que es brutal, es tremendo, la subida que se ha pegado, ha llegado a su TP1 global, vale, de las pocas que han llegado, pues normal, una resistencia súper importante, venimos atrás, y curioso, no funciona el análisis técnico, pero sin embargo, oye, pues luego se ven cosas curiosas, SNX también un 466, zona de soporte, between cash, jajajaja, bueno, ya dije en su día, que esto era una resistencia, y que esta zona, era una zona a probar, por lógica, evidente, no sé en qué punto, la tocará, y si llegará exactamente a tocarla, pues son zonas, ya lo sabemos, una vez que consiga eso, tendrá que ir a romper, esta línea de tendencia, una vez que la rompa, se puede desatar, una fuerza de la naturaleza bestia, su TP1 global, está ahí arriba, ya lo veremos en un próximo capítulo, Melos 5%, bien, tiene una divergencia súper importante, Rune un 5% también, igual, otra que lo está haciendo muy, muy, muy bien, Cardano, Cardano necesita, ir a la raza, creo que tiene, es importante la zona en la que está, que es este vértice que hay aquí, de esta caída, tiene que pasarlo, y una vez que lo pase, tenemos ahí la zona de los 0,56, hasta ya los 0,70, que a ver si consigue pasarlo, una vez que pase los 0,78, tenemos un buen camino, que recorrer, prácticamente, pues eso, hasta el dólar, y luego al 1,25, que son las dos siguientes estaciones, que tenemos ahí, los SLP también hay aquí, Ethereum, 468, que también lo está haciendo bastante bien, Link, 479, muy, 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 muy bien, muy potente, muy, muy potente, estructura de la línea de tendencia, con 1, 2 y 3 suelos, y nos vamos para arriba, ahora la zona en la que está justo, es una zona de resistencia, está bastante, yo creo que la veis bastante clara, ahí está, tenemos un toque, dos toques, tres toques, aquí se apoyó, bueno, pues es lógico que haya parado ahí, técnicamente, perfecto, nada que, que decir, vale, HNT, Kucoin Shares, Bitcoin Cash, ya hemos visto, el potencial, que tiene, bueno, tiene que romper esa zona de los 4,95, y la psicológica de 500 dólares nuevamente, y bueno, ya poca cosa, porque ya estamos por debajo del 5%, así que, bueno, no me enrollo más, espero que el vídeo sea de utilidad, si es así, compartirlo, darle un like, y, lo dicho, Bitcoin, vamos a ver qué tal el fin de semana, si nos hace un fin de semana, guay de estos del Paraguay, guay de, 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 de altcoins, que creo que tiene pinta de mañana, de ser un buen día, vamos a ver el cierre de los futuros del CME, en qué nivel lo hace, y fijaros muy, 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 muy bien, vale, muy bien, en lo que hagan los futuros del CME, en cuanto a RSI, en cuanto a medias móviles, en cuanto a zonas de resistencia, porque nosotros lo vamos a calcar también, bien, y bueno, de momento, lo que toca es un fin de semana relajadito, descansar, y como digo, siempre invertid con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.